Carnicería La Feria Sabemos que lo más importante es la calidad Le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa Carnicería La Feria Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos Carnicería La Feria, calle 8, esquina 5, Avellaneda, teléfono 480-944 Carnicería La Feria Carnicería La Feria ¿SCIO DE growers? Carnicería La Feria ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Siento lo, trigo, trigo. Rápido, dale, rápido Pásate, repé Arriba Agarra Pásate, repé Pásate, repé Pásate, repé Pásate, repé Pásate, repé Pásate 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 Pásate